Una sola será De luchar Encontrar la palabra escondida Aquella vez De nuestro pacto secreto Debiste pronunciarla Si quiere una vez Ya la habría encontrado Aquella vez Y esa era el pacto Mira cómo está mi casa Desarma Oja por hoja mi casa De pieza a cabeza Y mi huerto Un forado permanente Y mis libros Como mi huerto Ojeado Hasta el deshilache Debes recordar Donde la guardaste Debes recordar Donde la guardaste Muy bien Debes recordar Donde la guardaste Debes recordar Donde la guardaste Una sola será Y luchar Encontrar la palabra escondida Encontrar la palabra escondida Aquella vez De nuestro pacto secreto Debiste pronunciarla Debiste pronunciarla Si quiere una vez Ella la habría encontrado Aquella vez Y esa era el pacto Mira cómo está mi casa Desarma 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 Y hoja por hoja Mi casa De pieza a cabeza Y mi huerto Y mi huerto Un forado permanente Y mis libros Como mi huerto Ojeado Hasta el deshilache Debes recordar Dime, dime Donde tú Debes recordar Donde la guardaste Muy bien Debes recordar Donde la guardaste Donde la guardaste Donde la guardaste